Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que nos acompañan a esta hora en esta Apología Rock. Quiero darles la bienvenida a los que sintonizan Diámbulos a esta hora. También a la persona que tenemos hoy de invitado especial, que es Máximo Curcio, un rioplatense, me corrige si me equivoco, musicólogo muy dedicado a esa labor de la cultura, una labor muy bella, a veces un poco ingrata, pero muy bella. Además, es crítico del cine, una persona que tiene una gran, una hoja de vida amplísima. Yo voy a leer la hoja de vida de acá porque realmente me quedó un poco corto. Sin embargo, quiero primero darle la palabra a Máximo de bienvenida a esa audiencia para ir a Ana, que está atenta a esa conversación sobre rock en español. Bienvenido, Máximo. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Me siento en casa. Muchas gracias por recibirme. Un abrazo a toda la audiencia allí en Colombia. Gracias por esta oportunidad. Para nosotros es un honor, Maximiliano, tenerte acá. Además, como habíamos quedado desde el principio de estas apologías que hemos estado publicando en Diámbulos, en diámbulos.com, cumplimos nuestra promesa, una entrevista, siquiera la mitad. Llevamos cinco o seis apologías publicadas de tu revista, de la cual ahora nos vamos a aclarar y a expandir un poco. Y bueno, y contento porque se ha logrado el trabajo. Todavía nos faltan tres, tres muy bellas apologías e importantes apologías, ¿no? Bueno, yo voy a leer un poco tu biografía. Máximo Curcio nació en la ciudad de La Plata en 1983. Somos contemporáneos. Ah, mira. Es escritor, productor audiovisual, fotógrafo, docente y comunicador. Regresado a la Escuela Superior Cinematográfica de Buenos Aires. Realizó críticas culturales para distintos medios gráficos y digitales desde 2004 hasta hoy. También llevó a cabo coberturas de festivales de cine, muestras de arte y digitales de rock de las principales figuras de Ficena, Argentina. Autodidacta y de espíritu artístico inquieto, por supuesto. En 2006 creó el espacio cultural Siete Artes, por tal que enseña a distancia y de forma paralela ha emprendido numerosas tareas de investigación y gestión cultural. Por supuesto es el autor de los libros de la Gaceta, de Editorial Vuelta a Casa, la serie Rockeros que hemos estado publicando. Y también has escrito, ¿no?, sobre un libro titulado The End, publicaciones temáticas sobre la historia del cine y sus protagonistas. Y este año lanzaste Rockeros a 15 años y en la que nosotros nos hemos comprometido un poco y que para nosotros realmente ha sido un trabajo lindo y un trabajo muy placentero estar muy cerca de la música, sobre todo porque muchos autores han sido argentinos. Bueno, quiero darle la bienvenida otra vez nuevamente. Te agradezco por la presentación. Perfecto. La idea es conversar un poco sobre la serie Rockeros, sobre la obra de Máximo Cursi, de Sibiriano Cursi, un poco sobre el documental Rompan Todo. Yo hice a propósito, a propósito de Rompan Todo, cuando Netflix lo anunció, dije vamos a hacerlo justo después de que, vamos a hacer la presentación justo después de que se estrene, porque seguramente va a haber una mejor lectura y un mejor impacto y además también nos salía de qué hablar en el tema político, ¿no? Sin más preámbulos, Max Maximiliano, te pregunto, entonces, te vuelvo a dar la bienvenida y te pregunto, ¿qué es la serie Rockeros? ¿Qué significa? ¿Cómo empiezas este proyecto y desde hace cuánto, más o menos, vienes trabajando en esto? Bueno, mira, te cuento. La serie Rockeros salió publicada hace poquito, hace dos meses, en el mes de octubre. Es una serie de nueve libros, consta de nueve volúmenes, que publicamos con la editorial Vuelta a Casa, de aquí de la ciudad de La Plata. Yo, la serie Rockeros, la empiezo a trabajar, te diría, a comienzos del año pasado. Yo estaba en la Vuelta a Casa, la colección de libros que tú recién mencionaste, que se llama Tien, que es una colección de nueve tomos sobre la historia del cine. Y en un formato similar, digamos, en un abordaje conceptual, que si bien no tiene la dimensión de una antología y se acota más teóricamente al formato serie, es cuando empieza a cobrar forma, cuerpo y vida la serie Rockeros. Cien páginas cada uno de ellos, que aquí los tengo, ahora te los voy a mostrar uno por uno. Y, bueno, así es como surge básicamente la idea de Rockeros, una serie que va cobrando forma en mi manera de realizar una especie de retrospectiva personal, íntima, emotiva, acerca de mi vínculo con la música, y también desde mi lugar como periodista de rock, ¿no? Echando un poco la mirada atrás y poniendo toda una cantidad de textos que ya estaban escritos, que existían, que habían sido ocultados en la web, en distintos portales y demás, traer eso al presente. Actualizar la mirada, hacer también una puesta en presente, por eso te digo, de mi mirada sobre el fenómeno musical y sobre el fenómeno rock, no es solamente un trabajo recopilatorio que recupera en nueve volúmenes material ya producido. Es un trabajo de escritura que se reinventa, se transforma, se reescribe a sí mismo y que cuenta con muchísimo material inédito que fue necesario justamente para completar esto que te digo de la mirada presente. Y así es como va surgiendo la serie, que son nueve abordajes biográficos sobre nueve artistas, cada libro es independiente, pero a su vez tiene, digamos, una confusión estético-conceptual en cada uno de ellos, uno con otro, que se va espejando en este abordaje cronológico-analítico sobre cada una de las obras y de los músicos en quienes me adentro. Si quieres podemos explayarnos un poquito más, pero la génesis fue esa. ¿Sabes que no te escucho? Ahora no te escucho. Es que tenía el micrófono desactivado y siempre me desacostumbré, no me he podido acostumbrar a activarlo cuando... Ahí está. Bueno, hablábamos de esa cuestión de el ritmo, el ritmo a la hora de escribir. Yo que soy la persona del equipo de Diámbulos que nos ha estado dedicando, ya vamos en la octava, séptima semana, séptima, séptima semana. Y una constante en esos trabajos es que cada autor lo perfilas con un ritmo y entonces el lector o los usuarios se preguntan si hay alguna relación entre la forma en que escribes, estará por los días y el ritmo o el estilo de música de estos perfiles, de cada autor de estos perfiles. Sí, lo hay. Lo hay y así como te dije la semana pasada, te agradezco esta pregunta porque te diría que es la clave, esta pregunta es la génesis de mi escritura. Es tan fundamental a la esencia de lo que yo quiero transmitir y de mi voz autoral, tanto lo es a la génesis del artista y de su obra al cual deseo profundizar. Yo me interno en cada canción, en cada disco, en cada obra de un modo integral y no abordás a un artista de la misma manera que el otro. De alguna forma haces una especie de mínesis entre el artista sobre el cual estás escribiendo y tu forma de escribir. Porque vos también escribiendo acerca de determinado artista sintetizás esas influencias que se te vienen a impregnar y lo maravilloso de todo y lo maravilloso del acto creativo o de todas las cosas, hablando desde el lado de la escritura, desde mi costado como escritor, desde mi oficio, te puedo decir que es intentar captar esa alma creativa que estás abordando. Entonces lo que haces es influenciarte de determinada forma de concebir la música, estamos hablando de líricas, de poesías, estamos hablando de músicas que atraviesan sonoridades tímbricas, rítmicas. Entonces es inevitable hacer una analogía con el acto literario y encontrar en los pliegues de esas texturas qué forma lo podés amalgamar a tu acto creativo. Es como robar un pedacito de esa esencia y pasarla por un tamiz y sintetizarla sobre lo que tu acto creativo muchas veces, si no lo siento, decida llevarte. Son lugares muy maravillosos y muy mágicos, pero si yo pudiera llegar a captar ese instante y a transmitirlo a un lector, a una lectora, bueno, es mi mayor deseo, en verdad. Cuéntame un poco sobre el proceso de edición, sobre el contacto editorial, cuándo empiezas a trabajar esto, cuándo la editorial acepta, cómo es ese desarrollo de estos libros y cada cuánto van saliendo. ¿Y cada cuánto? ¿Cada cuánto van saliendo los libros? No, los libros han salido de modo simultáneo. Al ser una serie, los libros salen de modo simultáneo. Los nueve libros se pueden adquirir, digamos, en conjunto o por separado, pero la serie salió completa. ¿Cómo acepta la editorial? Bueno, con total libertad. Con total libertad, con total apoyo y credibilidad en mi trabajo, en mi voz como escritor, en lo que tengo para decir, fue, te diría, un trabajo de sinergia fantástico, porque nosotros ya veníamos con la mecánica implementada de trabajar la colección de Cine The End, que demandó casi dos años calendario de trabajo entre el primer esbozo, el primer borrador, la primera idea y el producto final. Y después, simultáneamente, empezamos a trabajar rockeros y ya teníamos aceitada la maquinaria, ¿no? Como dice, el mecanismo de trabajo. Y ida y vuelta, ¿no? Porque es un trabajo muy exigente. Estamos hablando de una colección de mil páginas que exige un nivel de detallismo, de perfeccionamiento, de artesanía, en lo que tiene que ver, por supuesto, con el contenido teórico que hay en cada libro, pero también estamos hablando de una serie que no descuida su costado estético y haya un trabajo visual muy interesante para que la serie tenga su impronta y su vuelo propio en lo visual. Y todo requiere de una gran arquitectura y de que las partes puedan trabajar cómodamente. Y en ese campo de libertad, bueno, fuimos cada uno sugiriendo la mejor forma que creíamos que podía tener este producto y llevar a los interesados, a cada melómano, a cada melómana, el mejor producto posible. Yo acá tengo algunos libros. Si quieres te los puedo mostrar. ¿Puedo mostrar a cámara? Bueno, acá tenemos Fito Páez. Fito Páez. Acá tenemos Guns N' Roses. No están en orden. Andrés Calamaro. Pedro Aznar. ¿Cuántas páginas más o menos hay alrededor de cada libro? Tú dices que 900, perdón, 90, más o menos 100 páginas alrededor de cada uno, ¿cierto? Hay un promedio de 90 páginas alrededor en cada volumen. Gustavo Cerati. Mira, para ponértelo en números, hay una ficha. Yo no sé si se podrá leer. Esto está al final de cada libro, donde ponemos en números son 200 crónicas, 150 fotos, 85 discos, 35 shows, 20 bandas reseñadas, además de canciones, libros, películas, bandas sonoras, videoclips, muestras fotográficas, porque además Charlie García y el más grande de todos los grandes, Luis Alberto Spinetta. Además, lo que hacemos con la serie Rockeros, ahí fueron los nueve volúmenes, como verán, cada volumen tiene un color. El color no es azaroso, el color tiene también una conceptualidad estética que, bueno, me tomo la libertad creativa, se podrá interpretar o no, o cada intención hará eco en personal, en cada receptor, como digo, siempre. Pero quisimos darle también esa identidad que cada músico identificara con un color. Pero lo que te quería decir es que además la serie, además del abordaje biográfico, persigue la huella de cada artista en distintas expresiones artísticas que no sean la música. Entonces lo que hacemos es completar el viaje un poco adentrándonos en las influencias que cada cual artista ha tenido en otras expresiones y de alguna forma intentar hacer una llegada más acabada cerca de su obra, ¿no? Que por supuesto se nutre de la música, siempre. Pero hay abordajes al cine y al mundo literario, por ejemplo. ¿Tuviste alguna entrevista o acercamiento a alguno de estos artistas para algunos de los libros o para alguno de los libros? No, en realidad, no, los libros están realizados con total respeto, admiración y con penetración con cada una de las nueve obras las que te abordo. Puedo decirte que mi intención es, como hablábamos hoy, bucear en las profundidades poéticas de cada canción, de cada disco y hacer también de la crítica de rock un acto poético, ¿verdad? También lo es un testamento histórico para mí, un rescate emotivo, porque voy hacia mi pasado como melómano principalmente, desde mis tiernos descubrimientos musicales allí por mi adolescencia o pre-adolescencia, y luego, bueno, lo que es toda mi trayectoria como cronista musical. No he tenido para estos libros exactamente ningún contenido de entrevista cuyo resultante se ve en los libros. Lo que sí hay, por supuesto, es análisis de discos y muchísimos análisis de shows que he presenciado. Todos los shows que están reseñados, que son creo 30 o 35 shows a lo largo de los nueve libros, fui a cada uno de ellos y como cronista, bueno, escribí en su momento al respecto, pero aquí en el formato libro, llevándolos al presente y a un formato de papel, tienen otro anclaje y otro abordaje. Por supuesto que he tenido contactos con algunos de estos artistas, principalmente con Pedro Aznar, personalmente, y con Enrique Bumburi y con Pedro, también hemos tenido algún intercambio en algún momento, y con Enrique Bumburi, también, al respecto de algunas publicaciones, con Fito, pero no hay ningún tipo de material, digamos, que tenga que ver con entrevistas directas con ellos para esta ocasión. Bueno, a propósito de Bumburi, más adelante profundizamos un poco en el tema, sí, en el tema del posteo y de las reseñas que has escrito para algunos de sus discos. Bueno, Sí, por supuesto. Discutíamos, hablábamos de cierta nostalgia por el rock, ¿no? del rock, en mi caso, el rock ochentero, el rock ochentero, finales de los setenta, tú decías que el rock viene más o menos forjándose desde los años cincuenta, hablo del rock en español, ¿no? Sí. que tiene su cuna en México y casi que al mismo tiempo también en la Argentina. Hay una cierta nostalgia en ese sentido y uno se pregunta si el rock, en efecto, el rock, como lo conocíamos, no existe o hay, o quedan muy pocos rejales, pero todavía se puede hablar de que hay, de que se está trabajando un rock, de que hay un rock que llega a las masas o que mueve masas, o más bien hay una cultura underground de rock y en ese sentido si hay una cultura underground de rock en español, ¿se puede decir que esa existe? ¿O se puede decir que existe el rock todavía o se ha normalizado, se ha estandarizado, como lo diría a Pedro Aznar en el documental de Rompan Todo? Bueno, a ver, es una respuesta, es una pregunta muy amplia y merece una respuesta muy amplia. Vamos a abordar un poco cada parte. Por un lado, las influencias son innegables y el derrotero que ha tenido el rock desde sus comienzos hasta hoy hablan en lo personal, considero, de un género en permanente expansión. Más allá de que coincido con la mirada de Pedro acerca de la estandarización del rock y entiendo lo que quiere decir en tanto y en cuanto el rock nace principalmente en México, llega primero a México que aquí a Argentina porque en México llega la fiebre de Elvis con los chintops a mediados de los años 50 y a nosotros recién llega, repercute la ola casi una década después. Es, digamos, la piedra fundacional de nuestro rock de la cual ya en algún momento de la charla hablaremos. Pero lo interesante de esto es que como América Latina se apropia del fenómeno rock que viene del lenguaje anglosajón, viene de Inglaterra, viene de Estados Unidos, entonces lo que hacemos nosotros es hacernos eco de ese fenómeno que había implosionado en el Ecuador de un siglo XX que, bueno, atravesaba una bisagra importantísima en lo que tenía que ver con la coyuntura social y política, estaban puestas en juego libertades, derechos y una nueva concepción del ser humano, nada más y nada menos que eso, que se despertaba de tiempos muy sombríos después de la segunda guerra y había un territorio de búsqueda, de lucha, de disidencia a través de la cual el rock comienza a ser esa poderosa herramienta, ese poderoso instrumento de concientización para hacerse eco otra vez de esa disidencia. Entonces, superando la imaginería y el nihilismo adolescente que muchos criticaban acerca de esta forma de música rebelde e incomprensible, el rock empieza a transgredir algunas normas y se empieza a convertir en una herramienta muy potente para aquellos artistas que alzan su voz sobre cuestiones muy inmanentes que estaban allí, en la sociedad debatiéndose, ¿sí? Bueno, de allí hasta hoy ha cambiado muchísimo. Sucede que hay algunos factores que son indispensables de analizar. Factores como los avances tecnológicos, factores ideológicos, factores sociales. yo creo que nos hemos encaminado en el último tiempo a una expansión del fenómeno del consumo de masas que va segmentando cada vez más la propuesta y en esa segmentación que no es otra cosa que un reflejo del mosaico social de nuestra América Latina, estamos hablando de América toda, con etnias, clases sociales, idiosincrasias, realidades completamente segmentadas, entonces yo creo que es lo que eso va haciendo un mapa musical tan y tan heterogéneo en donde también en respuesta al ímpetu comercial y a los fenómenos marketineros que dominan hoy en día la industria discográfica y que ya me voy demasiado porque es harto profundo examinar y me puedo extender muchísimo en la respuesta pero te podría decir que mi punto de vista pasa por ese lado si hablamos del territorio de resistencia que hoy tiene el rock frente a otros fenómenos musicales porque el rock en ese momento cuando surgió tenía la imperiosa necesidad de convertirse en la voz de esas generaciones que buscaban padres de tribus que se calcen las banderas de esa lucha y por supuesto que si hablamos de underground y hablamos de contracultura estamos hablando de rock a ver allá en el tiempo y hoy en día siempre cuando hablamos de contracultura hablamos de vanguardia siempre cuando hablamos de underground hablamos de aquella voz que se pronuncia desde la marginalidad ajena al sistema y sin ningún tipo de aparato que apoye justamente ese discurso pero que no obstante eso intenta internarse dentro de lo que está entre comillas establecido y busca romper con esa norma y busca transgredir esa regla y ese estado primigenio de transgresión y de búsqueda de otro parámetro a través del cual medir lo que algunos podemos llegar a considerar la realidad o manifestarnos inconformes ante algo que nos parezca que puede llegar a ser injusto como fue el panorama que se dirimió en lo social y en lo político en muchas de nuestras geografías cuando surgió el rock bueno allí es cuando entendemos por qué el fenómeno contracultural del rock es fundamental a la hora de entender esa huida de la estigmatización y hacer de la de la marginalidad justamente tu campo de batalla yo creo que hoy en día el rock no murió ni va a morir el planeta tierra me parece que sigue siendo una usina maravillosa fértil de de nuevas bandas que se reinventan y de viejos adalides del rock que siguen estando sumamente presentes y hablo de de solistas a nivel internacional como Paul McCartney que hace dos semanas acaba de lanzar un maravilloso disco o hablo también de bandas fundamentales como The Rolling Stones como ACDC y tantos y tantos más Bob Dylan también sacó un disco a comienzos de año Roger Waters sigue girando por todo el mundo yo creo que el rock se transforma expande sus fronteras pero pero creo que que sigue vivo indudablemente si contesto tu pregunta Elber bueno es curioso porque porque mencionas unas bandas que ya vienen desde que tienen una gran trayectoria una trayectoria ya bastante si una experiencia muy llena y también que mencionas bandas en inglés o bandas que son norteamericanas digamos esta 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 conceptualización sobre el estado del rock actual aplica para bandas más jóvenes y para y para bandas de rock en español la conceptualización perdóname tú dices tú dices tú dices estas bandas en inglés esas bandas que son que tocan el rock en inglés pero está aplicando también ese fenómeno para bandas en español es decir los los artistas del rock en español siguen componiendo se están componiendo y hay jóvenes que vengan siguiendo digamos esas banderas digamos en en Gran Bretaña y en Estados Unidos es mucho más más como más naturalizado el rock ¿cierto? pero nosotros te comprendo y menciono Latinoamérica precisamente porque el rock en español el rock latinoamericano no tiene la misma fuente de origen que el rock en inglés ¿sí? mientras que el rock en inglés es una forma de de rap pero en el sentido no de ni ni de apoteosis ni de contra ni de contradecirlas el orden establecido en cambio en Latinoamérica sí sucede eso sí sí es como como una es como enfrentar el sistema actual o entonces eso también está en el rock en español que los los artistas siguen siguen componiendo o o hay un o hay digamos una especie de descanso en ese sentido bueno el rock yo creo que tomando el ejemplo anglosajón si tú te fijas en el transcurso de la historia también comienza siendo elemento de protesta si pensamos en en la madre del rock el blues y pensamos en la raíz afroamericana y en las plantaciones de algodón en el Mississippi y cómo nace ese canto desde la desesperanza la tristeza la postergación la segregación la marginación y vemos cómo eso va mutando y confluye en una Norteamérica sumamente dividida por batallas raciales por la guerra de Vietnam los ecos europeos del mayo del 68 y todas las corrientes vanguardistas que venían a cambiar una forma de concebir el mundo porque el rock americano también se calzó la bandera y alzó la voz a la hora de protestar contra el tan mentado sueño americano ¿verdad? pero aquí lo que pasa hoy en día yo te respondería afirmativamente que sí yo puedo hablar desde mi lugar aquí en Argentina puedo emitir un juicio de valor acerca del rock que consumo día a día no llega tanto a mi alcance como para teorizar acerca de otras realidades en países hermanos de América Latina pero aquí te podría decir que hay un recambio por supuesto que cuando nosotros hablamos del desarrollo de la historia del rock en Argentina ponemos la vara muy alta a la hora de hablar de un Luis Alberto Spinetta de un Charlie García de un Lito Nevia hay fenómenos indudablemente si bien el arte es cíclico y cada movimiento está emparentado con otro y hay situaciones que pueden espejarse y repetirse lo que ocurre es que hay coordenadas históricas políticas sociales que son únicas y el momento en donde el rock implosiona en nuestra sociedad y lo extranjeristante es apropiado por nuestra tradición por lo autóctono para hablar acerca de aquello que nos pasaba y protestar acerca de esa normalidad sociopolítica que cercenaban muchas de nuestras libertades bueno ahí tenemos un momento clave bisagra en donde la primera generación de nuestro rock alza la voz en tiempos muy complicados donde no estaba garantizada la libertad de expresión allí es donde la primera generación de los 60 y de los 70 tiene una importancia tal que excede el fenómeno musical para alcanzar una dimensión cultural te diría luego una vez retornada la democracia recuperado nuestros derechos individuales como ciudadanos la segunda generación durante los años 80 encuentra que tiene nuevos espacios nuevos territorios que conquistar nuevos límites que rebasar y lo que ocurre es que estas dos generaciones tan 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 fuertemente ancladas en lo musical desde el mensaje social y con la importancia de lo metafórico que era en ese momento el mensaje musical para poder llegar a un público que necesitaba justamente de esa voz disidente allí es cuando te digo que la generación que ahora estamos viendo germinar y brillar es que se espeja indudablemente en las influencias que trae de los años 60 70 y 80 donde muchos de ellos estaban literalmente naciendo al mundo y que musicalmente nosotros conocimos hoy a mí en lo que es el territorio nacional a mí me da mucho placer descubrir nuevas bandas nuevos artistas me da mucho placer poder ver el gen de Luis Alberto Spinetta reverberando en bandas tan magníficas y fundamentales tan esenciales que rescatan esa lírica esa poesía y ese sonido como son Jaguar o Amel dos bandas que recomiendo profundamente que además tienen un emparentado muy profundo con Luis Alberto desde los vínculos familiares o desde los vínculos amistosos de los componentes de estas dos bandas que con total dignidad siguen el luminoso camino trazado por nuestro querido flaco y en lo personal me interesa muchísimo la obra de Lisandro Aristimuño un artista con quien conecto profundamente me parece que Lisandro es dueño de una carrera solista que hablando justamente de underground y de contracultura lo que es en Lisandro la la consecución intelectual estético y conceptual de un valor musical nunca disuelto del valor ideológico desde un pueblito chiquito de la Patagonia de nuestro país Lisandro se abrió camino a las grandes ligas de nuestro rock y me recuerda al al naufragio también Rosarino de Fito Páez cuando llegó en los 80 desde La Trova y conquistó Buenos Aires y me emociona su música porque tiene una capacidad de amalgamar hablo de Lisandro Aristimuño una capacidad de amalgamar sonidos influencias géneros con una con una facilidad una sensibilidad y una arquitectura sonora encomiable y disfruté mucho su último disco Criptograma también he disfrutado mucho de toda su obra y por supuesto también hay artistas fenomenales me interesa mucho Eruca Sativa Eruca Sativa devuelve el lugar a la mujer en el rock que jamás debió perder me interesa muchísimo lo que hacen musicalmente me parece una banda con con mucho con mucho por decir con mucha grandeza por descubrir ante nuestra mirada me encantó la colaboración que tuvieron en labores de producción con Gabriel Pedernera concretamente su baterista con David Lebon en un disco recientemente editado que se llamó Lebon y compañía David Lebon es un grande de nuestra música y así te podría nombrar alguno de los artistas digamos actuales o contemporáneos también difuminando las barreras del rock y un poco digamos extendiéndola esa capacidad de corroer el paradigma y mezclarlo con el jazz fusión me encanta lo que está haciendo Javier Malosetti con La Colonia es otro artista muy talentoso maravilloso hijo de Walter Malosetti palabras mayores de nuestro jazz argentino este y me encanta poder descubrir nuevos artistas y y ver que están germinando ante nuestros ojos y haciendo honor haciendo honor a esa generación que los nutrió profundamente gracias Maxi tú mencionas a la mujer como que en algún momento fue un punto importante y fue protagonista principal durante el lauge del rock y me hace pensar en este tema de la ley que se aprobó hoy justamente allá en Argentina de el aborto ¿no? sí el aborto ley y me pregunto qué tanta relación podría haber entre ese tipo de movimientos y el rock actual argentino no sé si de pronto puedas decirme algo hacer alguna especie de relación entre uno y otro fenomenal bueno tú dices si el rock se ha hecho eco de la lucha si te interpreto siempre siempre absolutamente sí aquí artistas de rock se han manifestado de alguna u otra forma con lo complejo el tiempo histórico que estamos viviendo ya hace casi un año en confinamiento las formas de manifestarse las formas de pronunciarse sin poder muchos artistas poder ejercer tu arte en vivo es un poco complicado pero sin quererme escapar de lo que me acabas de preguntar y luego podemos charlar acerca de esto que también es importante porque nos ocupa como comunicadores te diría que sí o sea cuando hablo del lugar de la mujer en el rock hablo de una tradición que viene de los años 80 con artistas fenomenales como Fabiana Cantillo como Hilda Lizarazu como María Gabriela Pumer integrantes de proyectos grandes solistas como Fito Páez como Charlie García pero luego dueñas de una carrera solista maravillosa cada una de estas tres artistas que te mencioné por mencionar algunas de ellas bien por otro lado lo que tú me dices hacer una analogía sí absolutamente sí porque justamente el rock es eso el rock es ni más ni menos que eso hace poco Fito Páez editó un disco fantástico que se llama La conquista del espacio y en uno de los versos de la canción dice La conquista del derecho que ganás bueno podría aplicarse a lo que acaba de ocurrir hoy en Argentina con la aprobación de la ley de aborto que tampoco debemos rasgarnos las vestiduras porque no es algo en absoluto novedoso si nos fijamos en algunas manifestaciones por ejemplo cinematográficas en la Nuel Bag en los años 50 y 60 cuando este tema ya estaba ya estaba puesto en el ojo social creo que debería escandalizar a mucha menos gente de las que escandaliza hoy en día y justamente bueno si están escandalizados el rock es para para escandalizarlos un poquito más ¿no? es justamente llevar un poquitito más allá la la vara de lo que creemos como convención y siempre hay espacios que romper y siempre hay libertades que conquistar y siempre hay derechos cercenados que que apropiar y siempre hay territorios que expandir y siempre hay hay destinos que desafiar y naufragios que correr el riesgo de eso se trata el rock and roll y me parece loable y me parece necesario que toda música o toda manifestación artística sin ningún tipo de bandera política esté justamente siendo el eco y la antena receptiva de lo que está ocurriendo en el mundo lo que sea que fuere y que pueda ser el canal de expresión para aquellos grupos sociales de alguna u otra forma relegados hay muchas leyes que tenemos que cambiar hay 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 mucha desigualdad hay mucha injusticia y me parece maravilloso cualquier tipo de arte que pueda alzar la voz al respecto y exigirle a nuestros gobernantes hacer ver aquello que está mal y o aquello que se puede mejorar o aquello que se ha dado por 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 normalizado por 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 la necedad este de las generaciones anteriores me parece bien siempre la apertura el disenso este siempre voy a estar a favor de de la libertad y y siempre voy a acompañar justamente la porque es la esencia justamente hablábamos de rock ¿no? o sea estaban cuando cuando el rock surge en los años 60 en nuestro país estaban puestas en juego cuestiones muy delicadas muy delicadas quien sabe ¿no? es es difícil el otro día lo charlábamos la semana pasada también aquí es difícil evaluar un tiempo histórico un 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 momento durante lo que ocurrió hoy aquí en Argentina no sabemos yo poco podría teorizar acerca de nada de que esté ocurriendo en este momento me parece que siempre la distancia histórica cronológica en el tiempo nos da una perspectiva quien sabe si aquello que hoy algunos miran con reticencia este hablo hablo en lo social hablo en lo musical también este quien sabe si años después no termina ocurriendo un movimiento espejado por eso te decía que la historia del arte hay muchas situaciones que se repiten no termina ocurriendo algo espejado como ocurrió con el rock que era casi que demonizado este por ciertos sectores y bueno de eso se trata también ¿no? este de ser políticamente incorrectos y también de de un valor fundamental que es este me parece necesario ¿tú te acuerdas? la semana pasada también lo charlamos cuando surge el punk ¿no? a fines de los años 70 en en Inglaterra pero luego llega aquí y también es un fenómeno que trasciende fronteras y trasciende barreras idiomáticas porque justamente en la anarquía más radical en la anarquía más radical y en el y en el orden más caótico perdón en el desorden más caótico se encuentra el el grado de digamos de de distanciamiento necesario del canon del canon social político para justamente mostrar ese ese grado de inconformismo bueno quizás este hoy no sea el punk pero puedan ser otras formas musicales que en el futuro podamos descubrir y otras voces perfecto eh te agradezco por esa apreciación eh es muy respetuosa muy respetable muy muy clara eh tienes una posición muy eh digamos muy bien definida en ese sentido agradezco que se haya entendido si no no perfecto ahora yo quiero eh conectar un poco esto con con el documental de rompan todo y preguntar si tendremos rock para rato y si en caso de no de no de que la respuesta sea negativa que otro tipo de manifestación puede llegar a ocupar el nivel de importancia y de protesta que tuvo el rock en los años 80 y 90 bien nacional rompan todo y porque justamente sale ese documental ahora cuando uno dice o bueno al menos los rockeros decimos no hay rock o bueno el rock como lo conocíamos desapareció totalmente o ese o ese movimiento anticultural ya no existe esa contrapultura ese fenómeno que fue tan es decir nosotros crecimos con ganas de ser grandes músicos nosotros los 80 crecimos con esa idea de yo quiero ser como como Axl Roses o yo quiero ser como o como un es cierto como Serati es decir en el momento que nosotros vamos creciendo Serati está en su su mayor acogero claro sí entonces llega rompan todo y te trae ese documental y te recuerda todo ese fenómeno que de alguna forma uno había sepultado en la memoria porque ahora hay muchas cosas que consumir y que no las sabían antes como por decir como el entretenimiento ¿no? ¿cuál es su criterio personal sobre rompan todo y cuál es su apreciación sobre hacia dónde va el rock si todavía tenemos el rock nos queda rock para el rato? bueno jamás sepultado en la memoria yo creo que si bien hay un espíritu nostálgico el rock vive en nosotros en tanto y en cuanto lo dejemos fluir y siga resignificándose en en una manera de ver la vida y de entender las cosas eh vuelvo a citar a Fito en su penúltimo disco y esto te lo comenté la semana pasada hay un versito en una canción que dice algo así como a ver si recuerdo eh se terminaron las apuestas eh perdieron perdieron las apuestas los cantantes desde protesta al final el reggaetón mueve el mundo bien hay toda una proliferación de géneros urbanos en América Latina en nuestro mosaico social étnico musical con la cual yo no logro conectar francamente tú y yo tenemos la misma edad yo tengo 37 es así bueno somos de la misma generación hemos crecido admirando a los mismos artistas yo creo que hay una realidad innegable que responde a lo que te comentaba al comienzo de la entrevista acerca de estos de esta segmentación social y de los fenómenos tecnológicos comerciales e ideológicos que facilitan la proliferación de ciertos artistas y también con el la transformación notable que ha tenido la industria discográfica donde el disco en formato físico y la idea conceptual homogénea de sacar un disco de 12 canciones con un tratamiento de embellecimiento de la canción y con un mensaje para contar bueno está francamente que cambiando ante nuestros ojos y hoy hoy medimos el éxito de los artistas por likes de instagram por reproducciones en youtube tenemos cada día una nueva figurita de cartón emergiendo en las redes en spotify el tema de los de los conciertos virtuales ¿no? bueno el tema de los conciertos virtuales es la la gota que rebalzó el vaso si algo faltaba para terminar de cambiar por completo el mapa de la industria musical porque la música está hecha para consumir en vivo no a través de una pantalla la música está hecha para sentir y para vibrar con lo que me está transmitiendo ese artista arriba del escenario y lo que yo estoy también resonando aquí debajo de hecho bueno el ritual chamánico ¿no? alrededor del fuego ancestralmente las primeras las músicas eran ni más ni menos que eso un acto de comunión tribal que creo que es algo que no debería perderse y que espero que pueda pronto muy pronto volver a a algo a una forma de comunicación que no debemos permitir que que se nos quite pero volviendo a tu pregunta para no irme por las ramas este de lo políticamente incorrecto lo que ocurre con Rompan Todo es hay un fuerte anclaje nostálgico en en esa producción es sumamente didáctica y nos trae al presente el surgimiento del fenómeno rock en distintos lugares de Latinoamérica con un denominador común que es justamente lo que nos hermana como sociedades en muchos de esos países que menciona el documental estrenado por Netflix a comienzos del mes Colombia México Uruguay y Argentina en donde el rock pega fuerte allá por los años 50 y 60 por primera vez es las sangrientas dictaduras que gobernaban a nuestros pueblos y atravesamos por periodos democráticos muy breves y sucesivos golpes militares y también incluyo lo que ocurrió en Chile porque el documental por supuesto lo menciona y muchos otros países que no pero también podría valer el ejemplo entonces en ese territorio de profunda violencia censura y libertades acotadas y desapariciones y muerte y un nivel de atrocidad en Argentina bueno se cometían crímenes de lesa humanidad primero la dictadura de Honganía después el proceso militar que duró siete años desde 1976 hasta 1983 bien estaban en juego cuestiones muy delicadas y se precisaba esa valentía y ese arrojo y esa sagacidad para eludir la censura de turno y pronunciarse en contra de aquello que estaba ocurriendo bueno allí es como encuentro interesante el paneo que hace rompan todo el documental que toma la frase emérita de de Billy Bond ¿sí? siempre enigmático e inasible Billy Bond el líder de la pesada aquí en Argentina este bien justamente tiene esa impronta en su raíz iniciática que es la protesta que es la protesta que también viene del canto de protesta que hablábamos hoy que se aúna al fenómeno rock justamente para darle voz a esos marginados sociales entonces es casi es casi una obviedad hablar de contracultura y de underground a mí lo que me ocurre digo porque estamos relacionando todo esto toda esta terminología a mí lo que me ocurre es que me resulta este si bien desde ese lado lo encuentro sumamente positivo y y esclarecedor en lo que es el surgimiento del fenómeno rock y y la fuerte pertinencia social y el maravilloso instrumento aleccionador y concientizador pero se me hizo breve son creo si mal no recuerdo seis episodios se me hizo sumamente breve creo que hay muchos momentos entiendo el punto de vista ideológico y entiendo dónde está puesto el interés pero si queremos un abordaje más abarcativo del fenómeno rock me parece insuficiente creo que debería haber tenido un poco más de peso específico lo que ocurre de los 80 para acá entiendo esta cuestión digamos episodica de ir y venir a través de las distintas geografías para espejar lo que estaba ocurriendo cronológicamente pero me parece que faltó profundizar un poquitito más en algunos momentos y en algunos artistas que fueron fundamentales porque claramente la carrera de Spinetta no terminó antes de Artaud claramente Charly García no fue únicamente Ceru Girán entonces me pareció insuficiente en algunos aspectos pero sumamente valioso en otros no le quito mérito la mayoría de las críticas que uno escucha por ahí o digamos en las redes es tiene que ver con que el trabajo lo hace Santa Olalla realmente es Gustavo Santa Olalla que es como el director el productor ejecutivo crees que es decir que este trabajo lo hace para ponerse en el foco un tipo que a mi parecer tiene un gran recorrido musical o si es necesario darle o que se dé el tributo que se da en el documental digamos es importante es una figura importante en todas estas digamos en todas estas memorias del orden español sé que ha recibido críticas sé que del ambiente periodístico musical ha recibido críticas en lo personal creo que la carrera de Santa Olalla es innegable la trayectoria que ha tenido fundamental desde Arcoiris a comienzos de los años 70 fue claramente otra forma de concebir el rock ideológico estéticamente espiritualmente fue una forma sumamente singular y original de interpretar la realidad política y social y bueno entetizarla a través de determinadas influencias musicales hasta ahí lo que muestra el documental sobre Arcoiris o lo que podemos llegar a conocer sobre la carrera de Arcoiris innegable lo que hizo Santa Olalla después con sus proyectos musicales con sus experiencias en Hollywood ganador del Oscar con bandas sonoras me merece el mayor de los respetos bien su inclusión dentro del documental no me parece un acto egocéntrico no me parece que se ponga él en el centro de nada es mi opinión creo que simplemente bueno está produciendo un material y está hablando en primera persona y está contando su mirada me parece que es una persona contando un tiempo musical que atravesó desde su propia subjetividad un tiempo musical y un tiempo histórico desde su propia subjetividad después él dejó el país ahora está viviendo en Los Ángeles pero en definitiva no no comparto demasiado las críticas prefiero quedarme con lo que veo positivo y y no cargar las tintas más de lo debido ya te digo me parece que el documental tiene una serie de no sé si decirte de de falencias pero no 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 que tenga inexactitudes desde desde el juicio histórico y conceptual acerca del fenómeno rock si en lo personal se me hizo un poco corto un poco exiguo porque esperaba rápido más más desarrollo ¿cómo? de transición rápida quizás de transición rápida por eso te digo obviando obviando algunos momentos importantes si queremos comprender realmente cabalmente de qué hablamos cuando hablamos de rock y del fenómeno rock en América Latina a mí me encantaría haber visto mucho más de la carrera de Fito Páez o de Andrés Calamaro y no y no verlos tantos a ellos opinar no porque no me interese cómo opinan me parecen dos puntos lúcidas y brillantes lo que quiero decir es que me hubiera gustado que me cuenten más acerca de dos historias de esos dos invitados ilustres especiales que tienen allí hablando sobre el fenómeno rock del cual fueron protagonistas primordiales desde los 80 bueno acá por ejemplo en Colombia apenas si se mencionan dos artistas que han sido fundamentales en ese sentido y es Shakira que obviamente tiene una gran influencia en el rock que ya empieza como no quiera gran amiga de Gustavo Cerati ¿verdad qué? gran amiga de Gustavo Cerati y de Pedro Aznar sí y otra que es una banda que es muy vecina de la ciudad de nosotros una banda que era de Marisales que era Kraken una banda muy buena que también fue muy importante a nivel nacional tuvo un gran un gran impacto musicalmente sí ha habido muchas omisiones aquí aquí se emitió hablar de de Papo una figura fundamental como Papo de Indio Solari y Patricio Rey se habló muy poco y ha habido tantas y tantas omisiones que a mí ahora también omito de decir se me escapan pero es cierto que el abordaje ha sido parcial por eso es importante para entender el surgimiento del fenómeno y el fuerte anclaje social como te decía hoy hace un momento que tiene que ver con esta búsqueda de la voz y de la libertad ¿quién mejor que Lito Nevia para estar allí hablando en uno de los primeros episodios el creador de la balsa que es el rock y lo charlamos la semana pasada si no es esa balsa ese instrumento que nos hace sentir tan indefensos en el medio del mar pero que es indispensable ¿no? a aferrarse claro metafóricamente como quien se aferra a un ideal inclaudicable y de eso se trataba de de conquistar las mareas ¿no? y de lanzarse de lanzarse sin más al al destino siempre tan incierto tan escudo y bueno en ese momento la piedra fundacional de Lito fue una canción que se llamó La Balsa compuesta junto con Tanguito con el querido y recordado Tanguito este y bueno creo que habla a las claras es la analogía perfecta si queremos contar de qué se trataba aquellos aquellos primeros intentos rockeros ¿sí? ¿cuánto sentido hay detrás de ese naufragio ¿no? ¿cuánto cuánto deseo de de expansión? Llegar a fuerza absolutamente ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto?